Yo llevo la cuenta hasta la quinta vez Pero yo no entiendo por qué no lo ves Tú estás demasiado buena para estar con él Tremenda mujer para estar con él Y si te busca la cotrimente porque te llama borracho Ahora te quiere pero mañana vuelve a hacerte daño Por eso vamos no llores, deja que yo te enamore Si esta noche te no me...